Música Mañana de nuevo voy a estar metida en la casa ¿Hasta cuándo voy a seguir escondiéndome de joven Cristóbal? Sí, ya, se entero que me gusta ¿Y qué? ¿Acaso es un delito enamorarse? No puedo seguir así Tengo que aguantarme la vergüenza y darle la cara Y seguir mi vida como siempre Ya dije Pasa Yoli Tenemos que hablar Quiero hablarle sobre Lo que pasó hace unos días Lo del bus parrandero Sí ¿Y? Qué vergüenza No tienes nada de que estar avergonzada, Yoli Joven, yo no quise ¿No quisiste qué? ¿Me emborracharte? Yoli, es normal Una persona que no está acostumbrada al trago como tú Le choca Sí, pero le juro que todo fue culpa del alcohol Jamás hubiera dicho algo así Si hubiera estado en buen estado Yo no me acuerdo que hayas dicho algo malo, Yoli ¿Ah, no? ¿No? Es más, si dijiste algo no se te entendió ¿Cómo que no se entendió? No se entendió Lo único que decías era Y creo que tenías mucho hipo ¿Está hablando en serio, joven? Sí, en serio Es más, hasta me divertía escucharte Pero no le dije nada Yo recuerdo que le conté algo ¿Qué me dijiste? Bueno, nada importante Seguro me lo imaginé De hecho En todo caso, yo quería agradecerle Por ayudarme en ese estado de inconsciencia Realmente lo aprecio mucho No, no, Yoli No tienes nada que agradecerme Para eso estamos los amigos Sí Para eso estamos los amigos Bueno, yo Voy a seguir haciendo Los Los quehaceres del hogar Sí, 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 ya nomás Con permisito Dale Ay, Yoli Menos mal No se entendió nada De lo que dije Gracias a Diosito El joven Cristóbal no entendió Nada de lo que le dije Ay, de verdad De pensar De pensar De que eso Jamás pasó Tengo que sacarme esa idea De la cabeza Sí Solo espero que Esta ilusión de Yoli No se convierta En un gran dolor Lo último que quiero Es romperle el corazón Habla, Remo ¿Qué tal? Sí, acá estoy Dale, cae Cae, no me hay un modo Que ahora acá Dale Háblame, bro Cuídate ¿Y ahora qué hago contigo, Yoli? ¿Y ahora qué hago? Remo Quería hablar contigo De nuevo Sí No, no No me vas a agarrar Ahora que te estoy ganando Ahí nomás Capi Es en serio Ah Ya, lo siento Cuéntame ¿Qué ha pasado? Ya, pero antes de que te cuente Tienes que prometerme Que vas a tomarlo Con la seriedad del caso Claro que sí, hermano A ver Yo no soy el mismo que era antes Ahora soy otro Puedes confiar en mí Plenamente Ya Cuenta Ya está bien En el cumpleaños de Kimberly El bus parrandero ¿Qué hay con eso? Yoli tomó un poco más de la cuenta Ya, cabeza de pollo la muchacha Sí Y bueno, tú sabes lo que dicen Que los niños y los borrachos Dicen la verdad, ¿no? Sí, lo sé ¿A qué viene todo este preámbulo? Remo En el policlínico Llevé a Yoli Para que se le pase el trago Y... Bueno, ella me... Me confesó que está loca por mí ¿Qué te... ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay, la criqui! ¡El terror de las puertas falsas! ¡Mimuillo! Remo, estoy hablando en serio Yo también estoy hablando en serio Pero no puedes negar Qué graciosísimo que tu empleada Esté enamorada de ti No, no me parece... No me parece gracioso, Remo Es más, estoy preocupado ¿De qué? De no poder corresponderle esos sentimientos Remo, no quiero romperle el corazón Ay, ya, pues hermano Pero... De alguna forma u otra Lo vas a hacer, ¿no? Claro A menos que le digas el jueguito a la empleada No hay que hacer El protagonista de su telenovela ¿No se salió? ¡Ay, mi niño! Juega nomás No sé ni para qué te conté Va 3-0 Si perrebo me devuelve a los 5-0 Juega nomás Ya, ya Estoy muy peleada Ay, Dios mío ¡Suscríbete al canal!